La comunidad del corregimiento Los Potreros se vio afectada por un deslizamiento ocurrido en la vía El Bosque, pero al inconveniente de obstrucción de la vía se sumó la falta de solidaridad de uno de los vecinos del sector, según lo explica el señor John Jairo, jurado Orozco, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Giralda. Tenemos una dificultad hace aproximadamente mes y medio por el problema de este derrumbe que podemos percibir en este momento, debido a que el señor dueño del predio, señor Miguel Ortiz, dueño de la finca Santa Teresa, no permite movilización de tierra, lo cual ha perjudicado bastante a toda la comunidad del corregimiento y esto nos llevó a tratar de dialogar con él pacíficamente, no hemos podido llegar a ningún acuerdo con él porque solicita dinero y pago del botadero de la tierra, lo cual la comunidad no tenemos para aprobarle esa y entonces decidimos venirnos en convite a solucionar el inconveniente en el día de hoy. Los campesinos están afectados por el mal estado de la vía y especialmente por este derrumbe que les impide sacar sus productos hacia la cabecera municipal. Además, las personas que requieren atención médica también sufren las consecuencias del fuerte invierno que azota el país. Ha sido definitivamente traumático, puesto que no la totalidad de las personas que residen en estos lugares tienen facilidades para sacar sus productos y transportarse. Teniendo en cuenta además muchas personas que se encuentran en condiciones de salud que no les permiten acceder a sus servicios necesarios. Estas vías vienen siendo intervenidas por parte de entidades gubernamentales que han puesto en marcha proyectos con el fin de mantener estas vías en buen estado y que los campesinos puedan transitar normalmente por ellas. Ha empezado a ejecutar el municipio por parte también de EPM, el cual le ha aportado dineros para el mantenimiento de la vía de Sonsón Puente de San Rafael y el municipio nos ha colaborado, siempre ha estado dispuesto con las máquinas y con las bolquetas para la solución de este problema. El único inconveniente era este señor y en el día de hoy estamos aquí esperando a ver si podemos dialogar con él y no ha sido posible. Sonsón TV Noticias buscó la declaración del señor Miguel Ortiz, dueño del predio en mención, quien prefirió no pronunciarse al respecto.